Hey chicos, ¿cómo están? Soy el Dr. Zach y esto es... Creo que se amenazan en el elevador. Mi inglés está mal, Juan, por favor, ahí. Pon la traducción correcta. Entonces vamos a ver qué tal va esto. Este creador creo que lo he visto mucho. En los juegos de Itch.io. Vamos a ver hoy de qué... Con qué nos va a asustar. Vamos a darle. Vamos a ver. Ok, varios posters de personas desaparecidas. Wow, ha pasado mucho. Ha sido un día muy cansado y duro. Pero finalmente... Esta es la última casa. ¿Somos repartidor? Solo necesito poner lo que falta... En la puerta de cada apartamento. Y eso es. ¿Tendré mi primer salario? Claro que sí. Nuestro primer salario, chicos. Por eso es que estamos aquí. Ok. Realmente necesito terminar de poner estos panfletos. Panfletos creo que son. En esta casa para tener mi salario. Entiendo, entiendo, entiendo. Sí, no me voy. Muy bien. Entonces sí, nos queremos ir desde por acá. Entonces, chicos. Nuestro primer salario. Claro que sí. Ya saben. Para comprar los... Nuestras chucherías. O para pagar el alquiler. Muy bien. Vamos a ver por qué este automóvil está encendido. Buenas, señor. Dejó el auto encendido. Buenas. Ok. No pasa nada. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué rayos tenemos que ponerlo en todos los apartamentos? Esto va a tardar una eternidad. Pero vamos a hacerlo. Presiona E para interactuar. Ok. Se perdió la... ¿Cómo se llama? Bueno, no sé. Una carita feliz. Toma un poco de alegría. Al menos está dando buena señal el juego. Ya no. Vamos a presionar uno. Puedes entrar cualquier tercer número. Y te dejará entrar. Ok. Nos va a presionar. Ok. Vamos a ver. No entendí. Espérenme que no entendí. Ok. Bueno, vamos a ver. A ver. Aquí no podemos abrir nada. Literalmente no sé de qué va este juego. Este juego. Ah, rayos. Tenemos que poner panfletos. Ok. Vamos. A todas las habitaciones. Esto va a terminar muy mal. Entendido. No voy por ahí. Muy bien. Entiendo. Sin problema alguno. Ok. El asesor. Primero vamos a poner nuestro trabajito. Vamos a hacer nuestro trabajito. Para eso necesitamos con urgencia nuestro primer pago. Claro que sí, chicos. Tenemos que pagar el agua, la luz. Cosas de adultos. Ese PlayStation 5 Xbox Series X no se va a comprar solo. Creo que esto va a ser importante más adelante. Tenemos que estar pendientes. En el primer piso está eso. Muy bien. O sea, si yo veo esto, yo comienzo a ponerme en posición fetal. Me cerraron la puerta, señor. Una cara. Pero bueno. Es hora de subirle al ascensor. El ascensor es la parte interesante de este juego. Pero qué genial está esta mecánica de... Vamos avanzando y se va encendiendo las luces. Ok. Vamos a ver. Entrado. Típico ascensor. Vamos a ver si tienen música. Oh, rayos. Esto va a la velocidad de la luz. Es que... El ascensor más rápido del universo. Ok. Bolsa de basura. Nada sospechoso. Ay. Oh. Este está lindo. Ay. La mamá, el papá y el niño. Oh. Qué hermoso. Qué hermoso. Ok. Supongo que por ahí tampoco tengo que ir. Sí. No. Claro que no. Porque todo va del ascensor. Pero está de fútbol cuadrada. Qué extraño. Ok. Vamos a ponerlo. Vamos a completar nuestro trabajito. Yo creo que... ¿Qué va a pasar aquí? Es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Por qué este niño parece que encerró a alguien en un casillero? ¿Por qué este casillero se parece...? Espérate, espérate. Enciéndete. Ok. Me asustó. Ok. Eso me asustó. ¿Esconderme? ¿Y por qué me voy a esconder? ¿Por qué me voy a esconder? Bueno. Escondámonos. A ver qué sucede. ¿Por qué hice esto? Este juego me está enseñando que me tengo que esconder. Esto no es muy buena señal que digamos. Tercer piso, chicos. Vamos a ver. De nuevo una super velocidad. Ok. Aquí me puedo esconder. Esto ya no me está dando seguridad. Segundo piso. ¡Oh! Dios mío, ¿qué? ¿En qué clase de juego me acabo de meter? Juan, creo que se está acercando. ¿Me escuchas? Juan. Juan, creo que voy a salir. Juan, cúbreme la espalda. Voy a salir. Oh, my God. Oh, my God. Ya no quiero seguir poniendo. Ese dibujo no es nada bueno. Eh, ya no quiero. Seguir poniendo esto aquí. No, no quiero. No quiero. Odio este juego. Odio este juego. Lo odio. Lo... ¿El méndigo sabe usar el ascensor? ¿El méndigo sabe usar? Oh, no. No quiero salir de aquí. Terminemos esto, chicos. Terminemos esto. Señora, hay un monstruo aquí. Deje de toser. ¿Tú entiendes esto? Si intento abrir la puerta... ¿Me van a comer la cabeza? Pues intentémoslo. Tengo miedo. Tengo miedo. Vámonos al cuarto piso. Me voy a esconder por si está ese monstruo ahí. No está. Bien. Ok. Stay. Mantente. Vámonos al cuarto. Cerque. Muy rápido. Me lleva la... Es bastante rápido. Es muy rápido. Esto es malo. Necesito saber... ¿O no? Necesito tener lugar donde esconderme. Ay, no. Ay, no. Creo que había una puerta que no tengo que tocar. Creo que había una puerta que no tengo que tocar. ¿Por qué simplemente no me voy? Noten. Ay, no. Ay, no. Esto lo voy a poner Lo que tengo que poner ¿Agarro el cuchillo? No, no puedo Solo voy a poner esto por aquí, señor Usted no se preocupe No lo voy a molestar Hay curiosidad de matar al gato Así que yo me largo Yo me largo ¿Qué? Santa María, madre de Dios Protégeme, señor Con tu espíritu Protégeme, señor Con tu espíritu No me había fijado Que están las cosas levitando Y que hay un cuchillo aquí levitando ¿Qué madres? Protégeme, señor Voy a tener que ir a esa puerta Con tu espíritu Protégeme, señor Con tu espíritu Espíritu Yo lo dejo, señor Tranquilo Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Oh, Dios Este era el sexto Este era el quinto Bueno, el sexto No iba a entrar No iba a entrar No iba a entrar ahí No iba a entrar No tienen ni idea De cómo me está haciendo el corazón Uno por aquí Otro por aquí No tengo miedo Otro por aquí Uno más por acá Perfecto ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Hola Hola Me tirapata Me tirapata Me tirapata Me tirapata Me tirapata Muy bien Muy bien Vamos por ese primo piso Faltan solo Dos más What the fuck ¿O no? ¿O no? ¿O no? Esto es malo Esto es malo Esto es malo Estoy muy seguro Que esto es malo Dios mío Que te apagues Que te apagues Méndiga Me parece haber visto algo Ok Casi no hablo Porque estoy bastante Un poco Un poco Un poco nervioso Vamos a ver Octavo piso Al menos Al menos yo no Este es el Televisor Todo feo Creo que preferí El televisor Ok Entiendo Me voy a ir al Noveno piso Nos vemos Hermano No estás viendo Me dice aquí Que cree Que tiene que terminar De ponerlo En el octavo piso Los flyers Si entiendo Yo no voy para allá Tengo que buscar Dónde esconderme Tengo que buscar Dónde esconderme No hay donde esconderme Muy bien Esto es malo 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 No quiero ir allá Muy bien Chicos Si esto tiene que terminar Aquí Pues aquí Vamos a terminarlo Hola ¿Cómo estás? Entiendo Que estás bien Tú Ahí Quédate Haciendo tus cosas Yo solo voy a poner Este pequeño pampleto De Halloween Aquí colgadito Sin molestarte Mira bien bonito Es una fiesta De Halloween Yo te invito Siempre y cuando No me asustes Si no me asustas Estás invitado Totalmente Estás invitado Totalmente Si no me asustas Uy mi alma Ok Puedo entrar ahí Puedo entrar aquí Chicos No creo Que sea muy No puedo Ok Se me cerró Ok Esto no es justo Me obligan Me obligan A entrar a esta habitación Hola Buenas noches Pequeño Bebecito Todo bien Por aquí Sin ningún problema Supongo Que gran pasillo Vamos a ver Aquí nos tenemos Que escoger Muy bien Muy bien Si no es aquí Si no es aquí Donde nos tenemos Que esconder Tenemos que correr Hacia aquí Y escondernos Eso está más Que claro ¿Qué es esto? Salse de tomate Esto va a estar feo No puedo gritar Voy a regresar A la madre Se abrió Ya sabía Tenía que regresar Ok Esto está mal En muchísimos Sentidos Aquí ya habíamos Estado Esto está muy Mantente Quédate Ok Esto está muy mal Esto está Terriblemente mal Este juego No me lo esperaba ¿Qué estás tratando De decirme De decirme De decirme Juego Los desaparecidos Creo que eso Es lo que me está Queriendo decir Los desaparecidos Todas las personas Que desapare Todas las personas Que desaparecieron Desaparecieron Por esto Tengo que esconderme Aquí Listo para correr Esto va a terminar Al primer piso No lo sé No sé Si sea lo mejor Creo que no era lo mejor Dios mío Prepárense Para el gran susto Que nos van a sacar No Me lleva La gran Chucha Me lleva La gran Madre Se acaba De venir En ascensor No hay No Puede ser Pero ¿Qué es esto? Aquí hay una puerta Lo escucho Lo escucho Esto está peor Que los Backrooms ¿O será esto Los Backrooms? Lo estoy Escuchando Lo estoy Escuchando Estoy dando Vueltas Tengo que Seguirlo Tengo que Seguir El sonido Hacia la fuente Por la izquierda Derecha Y aquí Izquierda O no Bien Ok ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, Dios mío! No entiendo Nada Pero Creo que a veces No es necesario Entender Que nos Larguemos Ok, entiendo Nos largamos Nos largamos Nos largamos Oh, no Esto no acaba Bien Eso Estuvo Intenso Entonces Chicos Que Muy Qué juegas Juegaso De terror El que me vine a encontrar Lo tomé Al azar No investigué Nada de él Oh, por Dios Yo pensé que era un juego corto Y terminó siendo un juego largo Muy Bueno Jueguenlo Jueguenlo El estrés Que les Va a pegar Es horrible Entonces chicos Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy Espero que el video les haya gustado No olviden dejar su like, comentario Y si el video les gustó Suscríbanse Que eso me apoya bastante Sin nada más que agregar Nos veremos en la próxima Adiós Juan ¿Te sacó algún susto, Juan? ¿Tú que estabas editándolo? Ahí Dígales a nuestros Suscriptores Si no Si te asustaron Jueguenlo